La polémica investigación que se realiza por las plazas fantasmas en la Asamblea Legislativa mantiene alerta al Ministerio de Hacienda, quien buscará hacer una minuciosa revisión junto a este órgano de Estado para verificar el pago de salarios, ya que según el titular de Hacienda, mensualmente se transfieren al Congreso más de 4 millones de dólares. Todavía tenemos que decidir porque hay que revisar cómo podemos llegar a un acuerdo tal vez con la Asamblea para que tengamos una revisión preliminar de cuáles son a los empleados institucionales, yo no los voy a afectar, es gente que llega, que trabaja, que cumple con su horario, con esas personas yo no tengo por qué afectarlos, es más, debo respetar sus derechos, pero evidentemente aquel que nunca ha llegado a trabajar y que ahora que se descubrió el tema de las plazas fantasmas en la Asamblea ha empezado a marcar o ha empezado a firmar cosas, yo no puedo transferirle. El ministro de Hacienda dice que es preocupante las denuncias del Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa y es que serían al menos 1.200 las plazas fantasmas, es decir, quienes cobran un salario sin presentarse a trabajar. La planilla de la Asamblea son cerca de 2.300, 2.400 personas, por ahí anda la planilla. Entonces básicamente la mitad no existe, la mitad son ladrones que estaban tomando plata del Estado sin generar ningún servicio, así que nosotros no nos vamos a prestar a ser parte de un delito. Para la última semana de marzo está programada la transferencia que realiza el Ministerio de Hacienda para el pago de salario del órgano legislativo, pero Alejandro Zelaya dice que deberán tomar acciones. Vamos a hacer una revisión, vamos a tomar decisiones en los próximos días, el pago para los trabajadores de la Asamblea Legislativa estaba programado para el 24 o 25 de este mes, hay que revisarlo para no incurrir en un delito, nosotros no queremos ser cómplices en ningún momento de los diputados. Mientras tanto, la Fiscalía General de la República continúa avanzando en la investigación sobre estas plazas fantasmas que involucraría a todos los partidos políticos. Con imágenes de Juan Castellanos, Iliana Leiva, Noticiero Hechos.